Los premios iHeartRadio 2017 bañaron de plata a los corazones de varios de tus artistas favoritos y aquí te tenemos a los ganadores más destacados. The Chainsmokers, Justin Bieber, CNCO, J Balvin y muchos más fueron celebrados por todo lo alto anoche. Con 50 distintas categorías es casi imposible no llevarse a casa un premio de iHeartRadio y en algunas de estas hasta nosotros pudimos votar por el ganador. Entre los premios más distinguidos de esta entrega, Justin Timberlake fue reconocido con el galardón a Canción del Año por Can't Stop the Feeling y su discurso de agradecimiento fue probablemente el más emotivo de la velada. En cuanto a artista femenino y masculino del año, se trata Adele y Justin Bieber fueron presentados con el codiciado reconocimiento aunque ninguno de ellos le tomaron el tiempo para mandar un video de agradecimiento. Los ganadores máximos de la noche sin lugar a duda fue el dúo de DJs The Chainsmokers quienes ganaron en cuatro categorías Mejor Nuevo Artista, Mejor Nuevo Artista de Pop, Canción Dance del Año y Artista Dance del Año. Sin embargo, fue Halsey con quien colaboraron en Closer y la encargada de tomar el micrófono para agradecer el apoyo de sus fans de una manera muy inusual. Cabe mencionar que el dúo de rock 21 Pilots también se llevó cuatro premios en su género musical pero pues no asistieron al evento. Es decir, nos quedamos con las ganas de ver los henchones otra vez. 21 Pilots fueron premiados a Artista de Rock Alternativo del Año, Mejor Duo Grupo del Año, Canción de Rock Alternativo del Año, Álbum de Rock Alternativo del Año. Por su parte, Enrique Iglesias y Wisin se llevaron el premio a Canción Latina del Año por Duele el Corazón, Nicky Jam a Artista Latino del Año, Energía de J Balvin a Álbum del Año y por supuesto no podía faltar CNCO a Mejor Nuevo Artista Latino. Y no podemos dejar de mencionar el premio especial con el que fue presentado Bruno Mars a Innovador del Año, el cual no sabemos si lo hizo llorar o sudar aún más después de su presentación. Este chico es todo un misterio. Y claro, una de las categorías más esperadas que me imagino muchos de ustedes estuvieron votando fue en categoría de Fan Army del Año, el cual se lo llevó Fifth Harmony. Pero bueno, les toca el turno a ustedes de opinar, ¿debió ganar Fifth Harmony el mejor grupo de fans o no? Comenten aquí debajo, déjenme saber mi cuenta de Instagram, arroba Vivian Fabiola B, y también denle click aquí para ver la épica presentación de Katy Perry en los iHeartRadio con el enorme hamster. Suscribanse a Clevver y nos vemos pronto.